En el caso de Patricia Bullrich, hoy va a ser interesante porque su selección es Lomas de Zamora. Por supuesto, emblema de Insaurralde, corrupción, yate, lujo, enriquecimiento, un poco lo que va a buscar es tener ese discurso de campaña. Ya empezó esto con una situación, un clima bastante caliente porque ayer ella lo iba a hacer en una de las plazas más importantes de Lomas, que apareció casualmente con carpas, con ventas, puestos de vento, o sea, completamente copada. Para que no se pueda hacer el acto. Sí, para hacer el acto ahí, digamos, básicamente tenía que correr a la gente. Ya había pedido el permiso a la municipalidad, pero ante esta situación anoche, Patricia Bullrich lo que decidió es cambiar de plaza, la va a hacer en la plaza Raúl Alfonsín. Y el cierre, que va a ser claramente su último discurso de campaña, lo va a hacer acompañada por Mauricio Macri y por Horacio Rodríguez Larreta. Lo suma a los dos, básicamente lo que está queriendo hacer Bullrich en estos últimos pasos de campaña son dos cosas. Uno, quizás esto a destiempo, mostrar a Macri y a Larreta juntos detrás suyo, como decir, sostenemos todos nuestros votos, después de lo que fue la primaria con Larreta. Ahora, eso por un lado, decir que Larreta va a ser su jefe de gabinete en el caso de que ella gane, y mostrar estructura, ¿no? Esto de decir, tenemos 10 gobernaciones, tenemos más de 500 intendentes, tenemos bloques legislativos, es decir, nosotros somos los únicos capaces de gobernar, un poco es esa su apuesta. Y por otro lado, retomar el eje de la corrupción y el eje más anti kirchnerista, tratando de disputarle ahí un poco el voto a Javier Milay. Esto va a ser hoy a la tarde y para su beneplácito, entonces, la nata, ya no va a haber más actos y también mañana temprano... De campaña, de avisos en la tanda. Sí, mañana a la mañana se terminan los avisos de campaña, también. Bien, 12 y media. Bien, 12 y media.